Así Borracho, borracho y enamorado Borracho, borracho y enamorado Nos lleva, nos lleva a mis venidos Borracho, borracho y enamorado Anoche, anoche caímos presos Y a la hora de la policía, mi vida Borracho, peleando En su salida y en su centro Nos quedan tan bosqueando Y a la hora de la policía, mi vida Borracho, peleando Ojos que respiran Nosotros fueron para la humanidad Quedando de mancao Y con los ojos espintas Grande fue la sorpresa Y miramos de la rueda Ahí nomás pues Para todos los que han caído presos Ahí